El partido es a las 19 horas 15, van a salir los boletos a la venta el día de mañana para la hinchada visitante en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde hasta las 5 y media y el día miércoles va a haber la venta de entradas para la hinchada local, exclusivamente en las boleterías del Estadio desde las 9 de la mañana, la boletería central y la boletería de la General Norte se aperturará a partir de las 2 de la tarde. La hora de apertura de puertas para el ingreso de los aficionados va a ser a las 4 de la tarde para que puedan ingresar con total normalidad. El precio de las entradas son 12 dólares la General, 15 dólares la Tribuna y 25 dólares el Palco. A lo largo del desplazamiento de la hinchada de los buses de la hinchada de Barcelona se realizarán diferentes controles en vista que hemos tenido incidentes con que los hinchas en los buses traen licor, traen armas blancas y algunas sustancias sujetas a control. Por lo tanto, se realizarán controles sorpresa en diferentes puntos de la vía, puede ser en los ríos, en diferentes lugares, para invitarles a que no traigan objetos que pueden ser sujetos a control o que podrían causar daño en determinado momento contra otras hinchadas. Vamos a realizar un operativo antes, durante y después del partido Liga Barcelona con el fin de garantizar la seguridad tanto de la hinchada, de los deportistas y de los árbitros y así propender a una fiesta deportiva. Contamos nosotros con 900 policías, tanto oficiales, clases y policías, de unidades especiales y de unidades de inteligencia, con el fin de garantizar la seguridad. Se realizará estricto control de la reventa, se invita a las personas a que acudan, como ya lo mencionaron, a los puntos de venta oficiales, tanto en la boletería del Estado de Atahualpa como en la boletería del Estado de la Liga. Realizaremos el control de la reventa con el precio que está establecido, que es el 10% adicional. Se les recomienda a las personas que en caso de verificar anomalías o excesos respecto a los precios, se acerquen al personal de intendencia que estará ubicado en los varios puntos de la ciudad para culminarles a los revendedores, a las personas que se dedican a esta actividad, que les vendan al precio establecido. Asimismo, realizaremos el control interno del estadio y el control externo del estadio antes, durante y después. Nosotros contamos con un contingente de personal de 80 agentes civiles de tránsito que estarán dispuestos en las inmediaciones del estadio para garantizar la fluidez del tránsito y primordialmente la seguridad vial de los espectadores que vengan hasta este espacio deportivo. De igual forma, queremos recordarles a la ciudadanía que vaya a asistir, que tome las respectivas precauciones, queremos fomentar el uso del transporte público para que no tengan inconvenientes al tratar de llegar hasta el estadio y de igual forma prevean que no tenemos muchas plazas de estacionamiento en los alrededores del estadio, por lo cual eso vamos a tomar en cuenta para planificar y tratar de brindar las mayores facilidades a todas las personas que se trasladen tanto a pie como en sus vehículos.